Amigos de Trombe, nosotros seguimos recorriendo las calles de Moscú, pero esas calles que ustedes no ven normalmente, esas calles que en los tours nunca lo enfocan. Esto no es ni la avenida Argentina, ni es el cruce de la avenida Grau con aviación. Esto es en Moscú, a unas escasas cuadras del metro, es lo que llamamos en Perú una cachina. Acá encuentra usted todo tipo de artículos, esos que van a llevar, así que si un amigo le lleva un recuerdito para la casa, es que la compró acá. Son pequeños adornos así familiares que venden. También hay libros, hay libros porque también se venden libros, es la segunda vez que encontramos estos libros antiguos, estos libros de los años 70, donde se habla de temas netamente sobre la ideología comunista, y donde se descarta también al capitalismo, cosas de esas. El típico oso de Moscú, miren ustedes, está acá. Se venden todo tipo de artículos artesanales, también adornos para casa, y la gente concurre en cantidad, miren ustedes. Allá al frente la modernidad de Moscú, y acá nos lee, un ruso nos lee la acreditación FIFA, y reconoce nuestro apellido, pero no es que uno sea conocido acá. Estas son las gitanas, son gitanas que están vendiendo cosas, como les digo, adornos, que se venden mucho más barato. Miren, acá la clásica es que los dueños de esto, vienen en sus camionetas, estas camionetas modernas, y vienen cargadas de su mercadería, y venden acá. Acá también tenemos zapatos usados, camisa, ropa de segunda, como decimos, y se prolonga hasta el lado derecho, antes ya de ser este... Acá Giancarlo nos está acompañando, nuestro fotógrafo, hoy día también, y está aprovechando para hacer unas compritas también. Todos estamos de lo que les dijeron. Miren esta ropa que venden al estilo mismo de la avenida argentina, ¿verdad? gorros, diversidad de gorros, así que ya saben todos ustedes. En Moscú, también hay una cachina, hay una cachina muy fuerte, que es la que estamos observando. Miren las imitaciones de marcas, acá también se da, así que tenemos todo esto, vamos a hacer un paneo total, antes de contarles. Así se vive en Moscú, esta es la otra parte de Moscú, que está adornada muy bella, con su arquitectura tan clásica, pero como le digo, miren cómo se ven los carros, la cantidad de gente que viene a comprar, porque sabe que es un lugar bastante...